¡Muy bien! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Noticiero Central. Vamos a empezar con el detalle de la información para el día de hoy. El subgerente de desarrollo de inclusión social realiza encuentro de jóvenes. La licenciada Glenda Tapia nos dio mayores detalles. Alcances acerca de esta importante actividad. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, saludar a todos los que nos escuchan desde los diferentes espacios. Efectivamente, el día de hoy estamos realizando el encuentro juvenil 2023. Y hay muchos encuentros que se programan a través de la CENAJU, JOREJU, ¿no? Moquegua también. Con el gobierno regional. Pero nosotros somos los iniciadores de todos esos encuentros que se va a seguir dando paulatinamente a nivel de todo el Perú. Efectivamente, este encuentro nos va a permitir fortalecer la articulación que tienen los gobiernos regionales a través también de la CENAJU y el COREJU, que está trabajando muy activa con nosotros en coordinación con el gobierno regional. Saludamos, desde luego, esta parte de la articulación porque nos va a permitir generar espacios importantes para los jóvenes. Y todo en el marco de implementar la política nacional de la juventud. Licenciada, este encuentro que se ha venido dando en las tres provincias, por ejemplo, ¿era previa inscripción? ¿Cualquier persona, cualquier joven que se interese por este encuentro ha podido asistir el día de hoy o cómo ha sido esta reunión? La convocatoria es ampliada, ha sido para todos los jóvenes de la región Moquegua y efectivamente ha habido un proceso de inscripción a través de un link. También tenemos asociaciones, organizaciones, el COREJO ha puesto todo, 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 ha depuesto sus buenos oficios también en articular las inscripciones de los jóvenes. Y efectivamente, el día de hoy tenemos la grata satisfacción de tener a más de 200 jóvenes que se van a reunir en este encuentro de la juventud. Y vienen de la provincia de General Sánchez Cerro, ya los tenemos presente. También está ya Hilo y, ¿por qué no, nuestros jóvenes de Moquegua? Bien, así también conversar acerca de estos murales que estamos viendo para que puedan poner algunos aportes o lo que decían. Claro, a nosotros también nos está permitiendo, de cierto modo, recoger las iniciativas de ellos, de repente, un tipo diagnóstico, considerando que ya tenemos a puertas la creación de la sugerencia de la juventud, que nos va a permitir a nosotros implementar las acciones que tenemos que realizar a través de la sugerencia de desarrollo e inclusión y el gobierno regional, no solamente para mejorar la política regional, sino también enmarcarnos dentro de la política nacional. Y para ello son sus alcances que ellos el día de hoy nos están dando como el inicio de todo este evento, que dentro de poco también ya la vamos a tener a nuestra señorita gobernadora para dar inicio al evento. ¿Es el primero aquí en el 2023 o ya viene a ser el qué número? Es el primero. Como reitero, este encuentro, nosotros somos los pioneros y tenemos esa gran satisfacción de decirles que desde el departamento o desde la región Moquegua, efectivamente, estamos iniciando con uno de los encuentros, que va a ser a nivel nacional. Y eso saludamos también a la coordinación, a la buena predisposición del gobierno regional y también a CENAJU, que está activamente coordinando con nosotros, para garantizar que este evento sea de la mayor satisfacción para toda la juventud de la región Moquegua. ¿Cuál es la duración? ¿Sólo es el día de hoy? ¿Cuánto va a durar esto? Solo es el día de hoy y iniciamos dentro de breves minutos ya y vamos a concluir aproximadamente a las 6 de la tarde. Bien, licenciada. Entonces, algo en la parte final también, de repente, un mensaje a todos los jóvenes para que se sigan sumando, ¿no? Ya que sabemos que ahora la juventud es el futuro del país, podría decir, y ellos aportan también mucho para las autoridades de esta nueva gestión. Aprovecho tu medio de comunicación porque me permites llegar a más jóvenes que nos están el día de hoy escuchando y efectivamente invitarlos a que sean partícipes de este encuentro juvenil que consideramos que no solamente va a estrechar lazos de amistad, sino también nos va a permitir... Ellos son los gestores, son los gestores de un plan, de una política nacional que tenemos que siempre venimos impulsando a través del Senaju Lima. Licenciada, para culminar, ¿cuál de repente es la programación? ¿Se va a realizar un conversatorio? ¿De repente algún tipo de debate en el interior? ¿Cómo se va a llevar este...? La metodología que hemos estructurado es, bueno, como todo acto protocolar, se inicia con las palabras, y quien le habla también va a dar a conocer las acciones que venimos implementando o realizando a favor de la juventud desde el gobierno regional y especialmente desde la Gerencia de Desarrollo Social. Y luego de ellos tienen un break. Luego también tenemos la participación del Senaju para hacerles conocer cuál es la política que ellos vienen trabajando a nivel nacional. Y después tenemos una mesa también de... Un mesa de diálogo, un taller participativo donde tanto la provincia de Sánchez Cerro, los jóvenes de la provincia de Sánchez Cerro, los jóvenes de Hilo y los jóvenes de acá de Moquegua van a concluir con algunas acciones que queramos que nosotros implementemos desde el gobierno regional y, como te reitero, marcado dentro de la política nacional para que todo ello sea a favor de la juventud. Bien, entonces, muchísimas gracias a la licenciada Glenda Tapia, ella es su gerente de Desarrollo e Inclusión Social. Vemos aquí como parte de una pregunta importante, ¿no? ¿Qué necesidades tienes como joven en tu región en cuanto a salud integral, educación, empleo, participación ciudadana? Ellos están dejando algunos mensajes para poder colocarlos en esta pared que ha sido... Vamos, amigos, con más. El día de hoy se celebró el Día de la Seguridad en el Trabajo en la Comuna Distrital de San Antonio. Técnica Ana Benítez Verano, representante 3. Les damos la cordial bienvenida a los miembros de ese comité, así también a cada uno de los trabajadores, prevencionistas, medios de comunicación que nos acompañan. Coordinadora de Seguridad en el Trabajo, damas y caballeros, el día 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fecha donde se debe promover la prevención de los accidentes en el trabajo, sea ámbito de construcción o ocupacional. El reconocimiento consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo de la UIC, Organización Internacional del Trabajo, mostrando al mundo magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad ayuda a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo. La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de San Antonio resalta este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento al trabajador más seguro de cada obra en institución, destacando como ejemplo de sus demás compañeros de obra, en su apoyo en la seguridad, tomando en práctica las charlas y prevenciones que realizan los señores prevencionistas de riesgos de cada obra. Igualmente, reconocer y felicitar a cada prevencionista de riesgo de la Municipalidad Distrital de San Antonio por su destacada acción en las obras de construcción de la Municipalidad Distrital. A continuación, damas y caballeros, tenemos las palabras del alcalde de la Comuna Distrital de San Antonio, el ingeniero Santos Villegas Mamani. Lo recibimos con fuerza de esta Comuna Distrital de San Antonio, señores prevencionistas de todas las obras que hoy día nos hacen el gran honor de acompañarnos en este día muy importante que es principalmente para las obras. Debemos resaltar que todas las obras que ejecuta la Municipalidad de San Antonio son por administración directa. Entonces, eso implica que no solamente se tiene personal, sino también maquinaria y equipo que se requiere para la ejecución de todas nuestras obras. Ustedes juegan un papel muy importante en ese aspecto, en cuidar que toda la maquinaria y todo el equipo esté en perfecto estado de funcionamiento y de tal manera que podamos evitar accidentes de trabajo. Y creo que hasta la fecha no tenemos accidentes, ¿no? Hasta la fecha estamos caminando bien en este aspecto de seguridad y salud en el trabajo. Motivo por el cual hemos querido hoy día, 28 de abril, resaltar este pequeño acto ceremonial que vamos a hacer, pero también el reconocimiento a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su labor, por la responsabilidad que tienen en velar por la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores. Tenemos cerca de mil trabajadores entre las obras de inversión y las obras de mantenimiento. Entonces, aprovecho esta ocasión para expresar a nombre de la Municipalidad Digital de San Antonio nuestro reconocimiento, nuestro saludo y principalmente nuestra invocación a que sigamos comprometiéndonos con el trabajo día a día que tenemos aquí por nuestro Distrito de San Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Santos Villegas Nomani, alcalde de la Comuna Distrital de San Antonio. A continuación, damas y caballeros, tenemos el reconocimiento... Declaraciones del alcalde distrital quien nos dio a conocer también cuál es el trabajo que realizan los preventistas y también un saludo por el día del trabajo. Sí. Miren, destacar que nuestra Municipalidad de San Antonio tiene todas las obras de ejecución por la modalidad de administración directa. Entonces, esto requiere que tengamos en todas nuestras obras, tanto de obras de inversión como obras de mantenimiento, un personal que se encarga pues de la seguridad y salud en el trabajo y así evitar accidentes, ¿no? Accidentes que siempre ocurren en ese tipo de obras, pero que sin embargo nosotros tenemos un área que se encarga de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo y mediante la cual se capacita a todos los prevencionistas que tenemos en cada una de las obras y que esto nos permite asegurar de que tengamos cero accidentes, ¿no? Entonces, el objetivo de eso y como hoy día es 28 de abril, Día del Prevencionista, pues hemos querido hacer esta pequeña ceremonia para reconocerlos mediante una resolución de la alcaldía y también premiarlos porque han habido concursos de TikTok, ¿no? Sobre seguridad y salud en el trabajo, así que ha habido concursos también de periódicos murales, han habido distintos concursos para resaltar el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bueno, hoy día pues un día muy especial para ellos y estamos haciendo pues este reconocimiento. Se viene el Día del Trabajo, ¿cuánta oportunidad de trabajo viene dando actualmente la Municipalidad Distrital de San Antonio, señor? Mire, a la fecha ya somos un poco más de 1.200 trabajadores entre personal administrativo y personal obrero en obras y esto pues nos permite a nosotros decir que somos uno de los gobiernos locales que estamos generando mayor fuente de trabajo y que todavía esto sigue porque para mayo también tenemos el inicio de nuevas obras así que esto también con miras a nuestro segundo aniversario que tenemos como creación del Distrito de San Antonio. Se ha visto que ya ustedes están haciendo un llamado para todas las señoritas de San Antonio que puedan inscribirse para la candidatura. Sí, las convocatorias, la convocatoria ya está abierta, ya estamos en un proceso de inscripción desde el 24 de abril hasta el 10 de mayo se está convocando para la que es señorita San Antonio 2023 y Mini San Antonio 2023. Así que son dos concursos que se van a llevar a cabo a fines de este mes de mayo y para lo cual ya se está haciendo la convocatoria a todos para que se inscriban aquí en las instalaciones de la Municipalidad de San Antonio. Hablando del aniversario, ¿para cuándo se va a realizar la presentación oficial del programa? En la segunda semana, en la segunda semana de mayo. Segunda semana de mayo ya tenemos que estar presentando en el programa oficial. Muy bien. ¿Algún mensaje por este día del trabajo a la población sanantoniana? Sí, yo aprovecho este medio de comunicación para expresar nuestro saludo, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores del distrito de San Antonio y nuestra región Moqueba que día a día pone todo su esfuerzo, su desprendimiento, su compromiso sobre todo con nuestra región, con nuestra provincia, con nuestro distrito y bueno, desde aquí, desde San Antonio expresar nuestro saludo a todos los trabajadores en este primero de mayo que celebra un día más, pero un día más de trabajo por el desarrollo de nuestra región Moqueba. Muy bien, señor alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Va a agasajar a sus trabajadores, me imagino. Bueno, cada obra ya ha preparado su agasajo, así que... O sea, hoy día ¿están trabajando normal? No, hoy día es un feriado no recuperable, ¿no? Ya todo, sí. El lunes, sí, ya. Bien, el día de hoy también se ha realizado, entonces, el reconocimiento a trabajadores de construcción por el desarrollo que vienen desarrollando su trabajo de manera prevencionista. Tenemos los detalles. Damas y caballeros, el día 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fecha donde se debe promover la prevención de los accidentes en el trabajo, sea ámbito de construcción o ocupacional. El reconocimiento consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo de la OE, Organización Internacional del Trabajo, mostrando al mundo magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad ayuda a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo. La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de San Antonio resalta este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento al trabajador más seguro de cada obra en inclusión, destacando como ejemplo de sus demás compañeros de obra en su apoyo en la seguridad, tomando en práctica las charlas y prevenciones que realizan los señores prevencionistas de riesgos de cada obra. Igualmente, reconocer y felicitar a cada prevencionista de riesgo de la Municipalidad Distrital de San Antonio por su destacada acción en las obras de construcción de la Municipalidad Distrital. A continuación, damas y caballeros, tenemos las palabras del alcalde de la Comuna Distrital de San Antonio, el ingeniero Santo Villegas Mamani. Lo recibimos con fuertes aplausos. señores ciudadanos por ceballos, señores integrantes del Comité de Seguridad y Salud de trabajo de la de esta Comuna Distrital de San Antonio, señores prevencionistas de todas las obras que hoy día nos hacen el gran honor de acompañarnos en este día muy importante que es principalmente para las obras. Debemos resaltar que todas las obras que ejecuta la Municipalidad de San Antonio son por administración directa. Entonces, eso implica que no solamente se tiene personal sino también maquinaria y equipo que se requiere para la ejecución de todas nuestras obras. Ustedes juegan un papel muy importante en ese aspecto en cuidar que toda la maquinaria y todo el equipo esté en perfecto estado de funcionamiento y de otra manera que podamos evitar accidentes de trabajo. Y creo que hasta la fecha no tenemos accidentes, ¿no? Hasta la fecha estamos caminando bien en este aspecto de seguridad y salud en el trabajo. motivo por el cual hemos querido hoy día 28 de abril resaltar este pequeño acto ceremonial que vamos a hacer pero también al reconocimiento a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su labor, por la responsabilidad que tienen en velar por la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores. tenemos cerca de mil trabajadores entre las obras de inversión y las obras de mantenimiento. Entonces, aprovecho esta ocasión para expresar a nombre de la Municipalidad Digital de San Antonio nuestro reconocimiento, nuestro saludo y principalmente nuestra invocación a que sigamos comprometiéndonos con el trabajo día a día. Emilio Minapa y yo soy el primer grupo a felicitar y entregarles esta resolución de alcaldía. La resolución de alcaldía número 132 reconocer y felicitar a Marta Laura Chukimamani, trabajadora de nuestra Municipalidad como trabajador más seguro de la obra de la renovación de la red matriz de la plantarilidad y de la necesidad de los planes y bello amanecer. Felicitaciones a la Marta. De esta manera entonces se viene realizando el reconocimiento a los trabajadores quienes se han desempeñado como trabajadores seguros en cada una de las obras de la Municipalidad de San Antonio. ...trabajadoras de las diferentes obras procederemos a entregar directamente a cada uno de nuestros trabajadores reconocidos como trabajadores más seguros de estas obras. Procedemos a entregar el reconocimiento al señor Francisco Nina Cruz de parte del regidor de la comuna digital el señor Óscar Ceballos. Miramos por favor para la fotografía. Así también reconocemos al señor Jorge Pelé Gómez empresario y le hace entrega de este reconocimiento de alcaldía nuestro alcalde de la comuna digital. Le hacemos entrega de esta resolución de alcaldía al señor Ronald Aquino Linaja. Agradecemos a los señores trabajadores a ver reconocido los invitamos por favor a retornar a su asiento invitamos a Roxana Laura Choquemamani a Marc Marcial Antonio Valdés Estuco a Alejandra González Cernake y a Julio César Capa Yufra De la misma manera el alcalde de la municipalidad distrital de San Antonio acompañado del regidor de la comuna de San Antonio el señor Oscar Ceballos hará entrega a los trabajadores como trabajadores más seguros de las obras Hacemos el reconocimiento también entregamos por favor y reconocemos al trabajador más seguro de estas obras de construcción de la municipalidad distrital de San Antonio Invocamos a la señorita Alejandra González Cernake Así también invitamos al señor Julio César Capa Yufra Invitamos a salir adelante al señor Juan Samuel Maquera Calizaya Invitamos también al señor Erli Toque Pari Se les entrega de su resolución al señor Juan Samuel Maquera Calizaya de parte del regidor de la comuna distrital el señor Oscar Ceballos Los invitamos por favor a los trabajadores diseguidos por favor a retornar a su lugar invitamos al señor Carlos Álvaro Marón Mamani Invitamos a Cristian Elmer Guaguilla Gutiérrez Invitamos a San Martín Julio Lorenzo Sabroso Invitamos a Lorenza Flores Flores Hace entrega de sus resoluciones reconociendo a los trabajadores como más seguros trabajadores de los trabajadores decididos, por favor, a retornar a su lugar. Invitamos a Roy Cividal, Baca Velásquez. Invitamos a Julio Pedro, Cruz Quispe. Bien, vamos amigos con más información y para dar mayores detalles de cómo celebran los comerciantes el Día del Trabajo. Tenemos, bueno, una nota que quisimos hacer con los trabajadores del mercado del Distrito de San Antonio. Feliz día, adelantad. Si no, a las trabajadoras que muchas veces nos ayudan a llenar la canasta básica de nuestra casa. Estamos en el mercadito del Distrito de San Antonio, donde ustedes pueden observar ya a muchas señoras que hasta están con sus bebés en mano, que son trabajadoras. Vamos a preguntarle cuántos años ellas ya trabajan en este mercadito. Una señora, por ejemplo, nos decía que son 30 años los que ya viene trabajando. Vamos a conversar con ella. Nos van a detallar un poco más cómo es el día a día. A veces es fácil, a veces no es muy fácil. Hemos pasado una pandemia. Muchas de repente comerciantes ya no están. Vamos a conversar. A ver, acá con la señora. Vamos a, señora, buenos días. ¿Cuántos años trabajando? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años ya viene usted trabajando, señorito? Cuéntame un poco. De aquí a mí vine de Puno y trabaja. Será 25 años. ¿25 años trabajando, señora? Sí, en Moquegua. Estaba en otro lugar. Estaba en otro lugar. Señora, ¿y cómo se siente? ¿Cómo va a pasar usted el primero de mayo? ¿Trabajando? Trabajando. Trabajando como siempre. Un saludo, de repente, a sus caseritos, a los señores que normalmente vienen y siempre le compran. Un feliz día. Muy bien. Acá con la señora, con la casera. Venga usted, señora, por favor. La vamos a perseguir a la casera. Venga para acá. Vendiendo su fruta. Nos vamos a llevar. Señora, ¿cuánto es el kilo de manzana? Me tiene que vender. Muy bien, vamos a perseguir a la señora. Por favor, nos tiene que dar entreguida. ¿Cómo está, señito? ¿Cuántos años? No quiere. Muy bien. A ver, acá, otra señora. ¿Cuántos años aquel casero trabajando? Señor, que tenga un feliz día del trabajo. Gracias, señorita. ¿Cuántos años trabajando, señora, expendiendo sus productos? Ah, sí, un año y medio ya. Año y medio. ¿Y qué tal? ¿Este día del trabajo lo va a pasar trabajando también? Claro, lógicamente. Lógicamente. Sí, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia con los clientes? Es fácil, es difícil. Eso es fácil, pero hay que saber conquistarlo. Claro, esa es la verdad, ¿no? Y el cariño hay que dar ya, los clientes vienen. Claro, ya regresa el casero. Y lo recomienda encima. Claro, con yapita. Con yapita, exacto. Esa es la palabra. Que tenga usted un feliz día del trabajo, señor. Gracias, gracias, señorita. Muy bien, nosotros también. Acá trabajando, acá otra señora. Señora, buenos días. ¿Cuántos años trabajando? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cuántos años trabajando? Cuéntame. Veinte años. Veinte años, expendiendo sus productos. Me imagino que con el pasar del tiempo cambia de productos, va viendo qué productos están, digamos, para el pan llevar, ¿no? Así es, así es. ¿Qué tal es fácil, difícil trabajar como vendedor? Como vendedor es algo más o menos difícil, es para cosechar la plata. Sí, no, es complicado, ¿no? Porque no sabes si vas a vender mucho o poco, si te va a salir o no, ¿no? Así es, así es. Sí. Así es, señorita. ¿Cuáles son las experiencias, digamos, más gratas, más bonitas que ha tenido usted con sus clientes? Así, vendiendo tunas nomás. Tuna blanca, tuna blanca, tuna amarilla, tuna común. Ah, ya está, miren las ricas tunas que se vienen vendiendo. Antes eran un poquito más económicas, hoy hay veces que sube el precio, que baja, ¿no? Así ahora ha subido el precio, ahora está a cincuenta soles la caja de tunas. Ya, no es que ustedes lo quieran vender caro, es que así se lo venden. Así es, así es, así se lo venden. Muy bien. Así es, la cosecha ya se está terminando, ya no hay cosecha. Ya. Ya han subido el precio de las tunas también. Muy bien, muchas gracias, señora, que tengo un feliz día. Ya, y va a mandar a usted, señorita. Ahí están nuestras caseras, aquella del distrito de San Antonio. Acá otra caserita, miren ustedes, refrescos, agüitas, que esto sale mucho más porque Moquegua es caluroso, ¿no es cierto, casera? Cuéntame un poco, ¿cómo vas a pasar? Antes de nada, feliz día del trabajo adelantado. ¿Cómo lo pasa usted el día del trabajo? Buenos días, señorita. Sí, muy bien. Ya, trabajando lo pasa usted. Sí, trabajando. Cuéntanos, ¿cuántos años tiene usted vendiendo sus productos? Unos siete años. Siete años. ¿Cómo así se anima usted a vender sus productos? A ver, cuéntenos su historia. Sí, bonito vender. Es bonito, ¿no? A veces la necesidad de repente hace que uno quiera emprender su propio negocio. Ah, sí. Y qué tal, ¿los caseritos vienen, compran nomás? Sí, compran nomás, sí. Más que nada para el calorcito. Miren, esta agüita está más fresquita, más rica. Así que, ¿desde qué hora usted empieza a, por ejemplo, hacer hervir el agua? ¿Cómo es? A ver, cuéntenos un poco su historia. Sí. Sí, mañana, sí, tembrano. El empranito, ¿no? Estoy preparando tembrano. Ahora que todo está caro, el gas, me imagino que también a leñita hará usted, ¿no? Sí, de gas. Ay, está muy bien, señorito. Que tenga un feliz día. Ya, gracias. Gracias. Ahí están las caseras, vean ustedes, vendiendo productos. Estamos en el distrito de San Antonio, los caseros comprando. Así es que esta es parte un poco de lo que queremos mostrar el día de hoy, porque se viene el día del trabajo y, por supuesto, algunas señoras que... ¿Cuántos años, mamita? No, no me acuerdo. Ah, ya cuántos años. Me imagino que aquí empezaron en un puestito pequeño, ¿no? Sí, sí. En un puesto. Y ahora ya un poco más se ha mejorado. Gracias también a la atribución de todos ustedes, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va a pasar el día del trabajo? Así, trabajando, vendiendo. Trabajando, vendiendo. Sí, ¿qué se va a hacer? ¿Desde qué hora, por ejemplo, atienden en este mercado? De las seis. Seis de la mañana. Ah, sí, seis de la mañana. Muy bien. Que pase usted un feliz día. Igual, bien. Gracias. Que pase usted un feliz día acá, la señora, las caseras de las truchas. Miren, qué ricas también. Truchas, verduras, de todo. Señora, buenos días. Feliz día del trabajo, ¿eh? Ah, gracias. Que pase un feliz día. Cuéntenos, ¿cuántos años ya usted trabajando? De casi 26 años. 26, una historia de vida, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Nos vamos, amigos, a una pausa. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Se escuchó? ¡Fuerte y claro! Sumando esfuerzos, autoridades, empresas y comunidades podemos ser una sola voz. Minería de todos. ¿Has escuchado que algunas marcas de vacunas contra la COVID-19 no funcionan? Eso no es cierto. Todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles en nuestra región sirven para prevenir síntomas graves de la enfermedad. Si te contagias, tu cuerpo sabrá cómo batallar contra el virus y evitará ser hospitalizado o sufrir consecuencias más graves, como la muerte. Recuerda, las vacunas salvan vidas. Ayudemos a dar un paso más fuera de la pandemia, vacunándonos con las dosis necesarias. Hay rumores sobre las vacunas que parecen ciertos a primera vista. Si tienes dudas, confirma la información y completa tus dosis contra la COVID-19. Amor puro como el de la madre no existe otro. Mamá es chamba, mamá lo es todo. Trabaja duro para sacar adelante a su familia y a su negocio. Papá, papá, tenemos que sorprender a mamá. Con tu cooperativa Santa Catalina, ¡sorprende a mamá! ¡Solicita tu crédito y paga tu primera cuota en 60 días! ¡Sí! ¡Solicita hoy y paga en 60 días tu primera cuota! Con tu cooperativa Santa Catalina, ¡sorprende a mamá! Además, por tu crédito desembolsado igual o mayor a 5.000 soles, te llevas una tasa para mamá. Cooperativa Santa Catalina, ¡siempre te damos más! Gracias a la alianza entre Sauter Perú, la Municipalidad Distrital de Torata y el Ministerio de Vivienda. Muy pronto, pobladores de Nueva Calacala, Aspaex, Aspaex 2 y Aspaex 3 del Centro Poblado Yacango, contarán con agua potable y servicio de saneamiento rural. La instalación de ambos sistemas permitirá reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales y mejorar las condiciones de vida de la gente. Sauter Perú, minería que crece contigo. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur, expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Fitbit te da la velocidad que necesitas. Es 100% fibra. Para trabajar, estudiar o ser el mejor gamer. Adquiere tu servicio ingresando a www.fitbit.pe o al 0164-01-2255. Estamos buscando. Empresa privada requiere de un contrata para servicios de instalación y soluciones de averías en HFC y FTTH para Moquegua. Para mayor información, contactar al número 958-06-8303. ¡Gracias! 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 Hay una priorización en jóvenes con discapacidad y también en este caso con todos los jóvenes en general en Moquegua. La doctora Katy Anco nos dio mayores alcances de cómo es que se va a trabajar en esta gestión con lo mencionado. La población moquehuana es una población joven entre los 18 y 29 años de edad, de los cuales el 18.3% son jóvenes que vienen buscando empleo, que muchos son profesionales y que están ahí detrás de un trabajo, de una oportunidad laboral. Así mismo hemos visto que estadísticamente a nivel nacional el 88.3% de los jóvenes sí cuenta con seguros de salud, ya sea en el CIS o ya sea de salud. Pero, bueno, con estas estadísticas que hoy día estamos conociendo como diagnóstico en la región Moquegua, el gobierno regional va a tomar medidas respectivas para que en Moquegua no quede ningún joven sin que cuente con su seguro de salud, que tenga la oportunidad laboral, ya sea en instituciones del Estado, privadas, que sean atendidos en todas las necesidades. Entonces, como hemos visto, tenemos dos murales donde los jóvenes han podido escribir sus inquietudes, sus desafíos, necesidades y oportunidades que quieren en la región Moquegua. Yo creo que en esta gestión de nuestra señorita gobernadora Gilia Gutiérrez, le estamos dando bastante énfasis al tema de la juventud, primero con la activación de la unidad funcional de la juventud y ya presentado la documentación respectiva para la creación de la subgerencia de la juventud en Moquegua. Nos preguntamos por... ¿Es accesible? Claro, nos preguntamos por qué crear una subgerencia más, ¿no? Porque esta subgerencia nos da soporte tanto legal como técnico para que nosotros a través de eso también podamos crear políticas públicas a favor de los jóvenes y también proyectos, ¿no? Como desarrollo de capacidades, habilidades en los jóvenes, becas que puedan ser necesarias. O sea, tenemos muchas cosas para los jóvenes y le queremos dar ese carácter legal. Es importante entonces el trabajo que se va a realizar. Estamos viendo que le están dando bastante énfasis en esta gestión a los jóvenes. Sí, porque vemos que es, como ya te lo mencioné, casi el 22% de la población es joven y tiene que ser atendida, ¿no? Al igual que conocemos que entre el 20 y 21% también hay personas con discapacidad. Dentro de esto también hay grupos de jóvenes que tienen discapacidades múltiples y que tienen que ser atendidos desde diferentes miradas. O sea, ¿sí se les está dando trabajo a las personas con discapacidad? Sí, nosotros, recuerdo muy bien que el 31 de diciembre se nos pidió la lista de personas con discapacidad. Para eso ya teníamos un padrón porque trabajamos de la mano con las asociaciones y en los 100 días hemos podido lograr con éxito que hemos logrado la valla del 5% de trabajo para las personas con discapacidad. Ahora, en el tema de los jóvenes o las jóvenes que son madres de familia y que no tienen dónde dejar a sus hijos, por ejemplo, ¿se ha pensado también en ello, en hacer un tipo cuna para los pequeños? Porque se ha visto en otros proyectos que se hacen. Sí, tenemos los programas nacionales en los cuales el gobierno regional se articula con el gobierno nacional. Por ejemplo, los PRONOIS. A través del Fondo de Estímulo de Desarrollo nosotros estamos fortaleciendo esos PRONOIS para que los niños puedan asistir porque más allá de un cuidado, creo que es la estimulación temprana que es tan importante en los niños ya que en esta etapa de la vida el desarrollo del niño es muy importante para que luego tenga ese proceso tan difícil y complejo como es el aprender. Entonces, si nosotros tenemos a niños que están bien estimulados, que se da a través de los PRONOIS, así es. También quiero comunicar que hemos reducido el 5% de anemia en niños menores de 5 años. ¿Por qué es importante esto? Porque la salud y la educación van de la mano. Un niño que no está bien nutrido, como tú lo has dicho, que sufre de anemia, que puede presentar diferentes dificultades de salud, no va a ser un niño que va a aprender bien y por ende no va a ser un ciudadano productivo, eficaz para la sociedad. Entonces, el tema de salud, de educación, del agua, son temas muy importantes para la gestión, para la gerencia y desarrollo social y venimos trabajando en eso. Muy bien, muchas gracias. Bien, amigos, vamos a ir con más información y, por supuesto, detalles de todo lo que ha acontecido el día de hoy, siendo, por supuesto, feriado en todas las instituciones públicas. Vamos con más información. Interviene la pileta para el evento de la vendimia. El alcalde provincial, John Larry, nos da mayores detalles. Para intervenir la pileta hay que tener una autorización específica del INC. Lo hemos logrado para hacer la limpieza correspondiente. Creo que también había una falla ahí de un adorno. La meta es completarlo, son cuatro días. Teniendo una reunión ya con el INC, se nos ha mencionado que lo óptimo es hacer una réplica de la pileta, lo cual es un proyecto ya mucho más ambicioso, que va a demorar bastante tiempo. Y también tiene un mayor presupuesto. Consideramos que sí es importante. Ya la vez pasada también hemos estado poniendo la primera pila de un proyecto de restauración y pintado de casas coloniales de Moquegua. Yo creo que la sala de Moquegua tenemos que cuidarla. Es la plaza de armas. Existe también el proyecto de poder hacer un pasaje peatonal en la calle Moquegua. De alguna manera para que pueda tener mayor vida en las tardes y en las noches. Todo ello ha conllevado a que efectivamente el turista cuando viene, el primer sitio que visita es la plaza de armas. La catedral, el museo Contisuyo, en todo caso la Casa Mariate que es importante. Y nosotros estamos sumados a ese ímpeto de poder contribuir a que el turista venga a Moquegua. Alcalde, ¿para cuándo se ha programado la inauguración? Es bonito, lo hemos pronunciado en varios sitios, en Tacna, en Arequipa. De tal manera de que estamos poniendo todo el énfasis ya que esta es una actividad que se ampara en una ordenanza municipal. Esta es una actividad en realidad municipal. Sin embargo, hemos tenido el apoyo del gobierno regional, del CITE, del INC, de varias instituciones que se han sumado. Al final, creo que el esfuerzo de todos va a ser de que este evento sea muy bonito. Aprovecho tu medio para poder invitar a todos a que este fin de semana puedan constituirse a la plaza de armas. Y de alguna manera disfrutar la gastronomía, la pastelería. Como es estilado antes, también va a brotar este vino de las piletas, señorita Vendimia, la elección. En todo caso, tenemos también autoridades invitadas de otras regiones. Siempre la perspectiva es hacerlo mejor. Yo creo que si tenemos la ruta del pisco y de alguna manera tenemos que impulsar. Tal como lo dije en un periodo que recién va a ingresar a Moquegua, que es el pueblo de Arequipa. Nosotros vemos que este canal de fortalecer a los viñedos, la producción de damasco, piscos y vinos de Moquegua y la gastronomía, son un doble motivo para que nosotros podamos impulsarlo. En todo caso, nosotros ya también hemos lanzado, como lo dije, un procopite de 8 millones, que vamos a hacer actividades distintas. Yo creo que ahí hay actividades de turismo, actividades de búsqueda de mercado para los productos de Moquegua. La semana pasada estuve en la inauguración de una pequeña obra de techado en este campo ferial que existe, en la Feria Tizani-San Felipe, que es en la Avenida La Paz. Nosotros habíamos estado buscando un terreno mucho más grande. Sin embargo, al conversar con la Junta Interactiva, nos dimos con la sorpresa de que este es un terreno del gobierno regional. Y efectivamente ellos tienen un procompite que consiste en el cercado. Entonces, nosotros estamos realmente muy animados a poder seleccionar este proyecto, porque según la Junta Interactiva, si nosotros logramos eso, definitivamente el gobierno regional lo va a ceder a ellos. Y es importante porque este es un espacio donde mis hermanos de Cuchumbaya, San Cristóbal y Carumas, puedan expender sus productos a un mejor precio. Y de eso se trata en realidad, ¿no? En todo caso, estamos también por ese lado y todo esto que dinamice la economía, que aliente la producción, y todo ello va a conllevar a que mejore la calidad de vida de la población. Si un alcalde nos puede dar a conocer sobre la intervención de la pileta de la Plaza de Armas, por favor. Bien, y todo va quedando listo para la Vendimia 2023. Tenemos los detalles. ¿Qué tal amigos? Desde el estudio y radio Expresión, el día de hoy nos encontramos en nuestra plaza histórica, nuestra plaza principal de la región de Moquegua, donde ya va quedando todo listo para este evento importante como es la Vendimia Moquehuana 2023. Desde ya, incluso un par de días atrás, se vino ya realizando la elaboración de este bonito escenario. Igual está aquí en el atrio de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Aquí es la ubicación donde se van a realizar todas las acciones principales para esta Vendimia Moquehuana, que inicia desde las 10 de la mañana con la apertura de los diferentes stands. Como ya sabemos, la distribución de cada uno de los stands ha sido muy bien programada, debido a que, por ejemplo, en la calle Tangna vamos a poder percibir a algunos stands con respecto a lo que son artesanías, pastelería incluso, por este sector. Por el lado de la calle Anca se va a realizar también donde estarán colocadas todas las bodegas para que ustedes puedan, obviamente, adquirir esos productos. Por el lado de la calle Ayacucho se va a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con gastronomía. La gastronomía para que en el patio de comidas que se ha implementado al costado de la iglesia, en el Centro Cultural Santo Domingo, puedan degustar ahí y evitar también ensuciar, ¿no? Ya que los espacios son algo reducidos, pero se ha tratado de hacer lo mejor posible para que de alguna u otra manera puedan tener todos los espacios correspondientes a esta Vendimia, ¿no? Almorzar tranquilamente, disfrutar del evento y, asimismo, recorrer también y adquirir algunos productos, artesanías o pasteles para los que vienen también de otros lugares, poder tenerlos a su alcance. Por el lado de arriba estamos viendo que va, de repente, a haber algún tipo de interacción de Iperú. Van a estar algunas oficinas para que también puedan informarse un poco, ya que es importante que ustedes conozcan nuestra historia, la historia de Moquegua. Y de esta manera, pues, ya se va a llevar a cabo este importante evento con los últimos retoques el día de mañana, entendemos, porque esto ya tiene que estar listo. Como sabemos, la pileta se ha intervenido, pero aún no está lista. No sabemos, básicamente, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Solo sabemos que se ha podido... Se va a recuperar este cisne o este pato, o este ganso, perdón, que estaba en una... Que estaba dañada en uno de los lados y esto lo van a restaurar. No sabemos si le van a realizar un tipo de pintado nuevamente, pero nos han indicado que sí cuentan con los permisos necesarios, ¿no? Entonces, eso es favorable para que después no puedan acarrear denuncias que puedan perjudicar a la gestión que recién inicia prácticamente este 2023. Este es el panorama, entonces, amigos, desde la plaza de armas de Moquegua. Ya va quedando listo. Ya están colocando el sanido. También las luces correspondientes. Vemos incluso unos barriles totalmente nuevos, ¿no? Entendemos que eso va a ser parte también de la decoración de esta Vendimia Moqueguana 2023. Algunas personas que llegan hasta la plaza de armas para poder también conocer qué es lo que se va a llevar a cabo. Son dos días, 29 y 30 de abril. Vendimia Moqueguana. Trece hermosas candidatas que representan a las trece bodegas que van a estar el día de mañana vendiendo estos productos bandera de nuestra región, ¿no? Entonces, importante conocer cómo van los preparativos de este importante evento que se desarrolla el día de mañana. Desde las 10 de la mañana que aperturan los diferentes stands. Asimismo, 11 y media se realiza la ceremonia principal, ¿no? Con presencia del alcalde, autoridades invitadas y se da apertura ya a esta Vendimia. Actividades diferentes. Va a haber concurso de gastronomía. Importante también conocer ello. Por otro lado, van a estar una orquesta de Arequipa, Bullanga, ¿no? Como fin de fiesta. Asimismo, el día domingo, Orquesta Internacional. Pero el día sábado a las 5 de la tarde se va ya a desarrollar la Vendimia donde van a poder venir con toda su barra y alentar a la candidata favorita, ¿no? A la candidata que ustedes más prefieran y que quieran que gane, obviamente, esta Vendimia y que represente a la Vendimia Moqueguana 2023. Es importante, entonces, cómo se viene realizando. Con anticipación, se ha trancado ya toda la calle Moquegua. Está libre el acceso de la Tacna hacia la Moquegua y de la Ancash, obviamente, hacia la Moquegua. Pero en el medio de la Plaza de Armas de la calle Moquegua se ha inhabilitado porque ya vienen colocando los sonidos en este sector, ¿no? Entonces, amigos, entendemos que el día de mañana se va a trancar también esta vía principal para evitar el congestionamiento vehicular y que las personas puedan transitar con total normalidad. Este es el panorama, amigos. Ya colocándolos están en los diferentes puntos, tanto en el lado del Ayacucho, la calle Tacna. Faltaría nada más el día de mañana al momento de cerrar la vía en la calle Ancash donde van a estar los bodegueros y también ya hay unos están en la calle Ayacucho por el lado de la iglesia donde ahí va a ser gastronomía y van a poder disfrutar de todos los platos típicos de la región. Cabe resaltar, me estaba olvidando, que también por este lado de la calle Tacna se va a destilar este vino, vino Moqueguano, con estas 13 bodegas quienes van a brindar varios litros de vino para que pueda salir de esta pileta. Recuerden que es solo degustación, ¿no? Que las personas que lleguen a partir de las 3 de la tarde, 3 y media, tengo entendido, van a poder disfrutar de todo el vino que va a destilar de este sector. Entonces, preparados, no vengan con sus jarras, no vengan con sus botellas, solo va a ser un pequeño aperitivo para que puedan disfrutar. No sé si el rango de tiempo es media hora, desconozco aún, pero vamos a ver cómo se realiza esta temática el día de mañana, ¿no? Qué tan programado está en el programa, qué tan establecido está en el programa y de esta manera que se respete toda la coordinación. Han dicho que va a empezar 11 y media en punto. Esperemos que sea para que cumplan con todo el horario que ya está incluso en las redes sociales toda la programación que se va a llevar a cabo mañana y pasado mañana, 29 y 30. Están todos invitados para poder disfrutar de esta pileta el rico vino moquehuano con una mezcla de 13 bodegas de vino. 13 bodegas, entonces ya lo saben, la participación de todos es importante en esta vendimia. Que tengamos el fin de semana.